En la bodega va de incubar, la cosa cada vez está más dura. Yamane, Yamane, mira, Yamane, escucha, mira, tú tienes que demostrar que tienes madera, tú me entiendes, para este tipo de cosas, eh, date cuenta que el éxito que han tenido los órganos de la seguridad del estado de la policía nuestra es por dos cosas, escucha el secreto y la compartimentación. ¿Qué es, compad? ¿Qué es lo que es compartimentación? ¿No entendí? Ya lo vas a ir entendiendo porque tú tienes madera, recuerda siempre, mira, que personas como tú, personas como tú, son las que necesitan la revolución para echar para adelante, ¿estás claro con eso? Sí, sí, está para adelante. Sí, ahora a la gente que se le va a decir que se va a hacer la actividad, que se va a hacer la actividad y se va a dar qué, y punto, ¿tú me entiendes? Sí, y se te va a contar con Armando. Armando, poederos, víatelo, Armando, se le dice que estás para otra unidad muy lejos de aquí, y ya más nada, oye, al cubano no hay que hablarle nada, al cubano le hay que dar un poquito de comida, y más nada. Mira, casualmente, ahí vienen los pequeños disidentes del barrio. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¡Bien! Para que tú veas lo que es la vida y lo que son los sueños, tú sabes lo que yo estaba sellando anoche, que como esta bodega no se usa para nada, habían hecho aquí un parque para jugar dominó, y era juega dominó, el barrio entero aquí juega dominó, el día entero jugando. Oye, pero no está mal esa idea, profe, está bueno. Fíjate lo que te voy a advertir a ti, porque tú, y escucha bien, tú sabes dónde tú vas a ir a jugar dominó un día, al combinado del este, pero allí te voy a advertir más las apuestas ahí, en combinado, ¿tú sabes con qué? Con los calzoncillos. No, Bolivia, es un chiste del poeta, usted no tiene sentido del humor. Yo no tengo sentido del humor, yo lo que tengo es sentido del momento histórico que se está viviendo. Dejen el bonchecito y escuchen bien, qué bueno que después de todo pasarlo por aquí. Escuchen. Hoy, en la sede del Poder Popular, se va a hacer una actividad en celebración, a un aniversario más, de la batalla de los más bajos. ¿La batalla de los más bajos? Sí. A ver, a ver, a ver, Bolivia, explique, usted sabe que yo soy, además de profesor de español y literatura, soy profesor de historia, he estudiado mucho la historia del barrio, la historia de Cuba. Yo no conozco la batalla de los más bajos, nunca he leído eso, nada, nada, los más bajos. Por ella, mira, yo no he estudiado como tú, nunca he estudiado, pero si el partido dice que hubo una batalla que se llamó los más bajos, de lo que tú puestas seguro, es que la hubo, y no hay que estar indagando nada. ¿Bien? Ya, tienen que ir para allá, vayan para allá, vertejamos, hoy en la noche los espero allí, ¿eh? Y llevo un pozo, al menos se lleven un pedazo de quipargas. Y lo más importante es que se va a comer un cake bien grande para todos los vecinos, que lo está preparando el mando de los besos por la noche. Un cake gigante. A ver, no parece que la pelea esa fue importante, se dio, se dio bastante hang ahí. Batalla, los más bajos, a festejarlo hoy, punto a lo alto. Y punto. Vamos, vamos. Fueron contentos, Dile, acá abajo. Oye, ven acá, le estás cogiendo mucho el gustico a la esquinita esta de mi casa, ¿qué pasa? Que se te acabaron los guas para otra zona. A mí, tienes que verte eso. ¿Sabes qué te digo? ¿Qué? Si tú no estuvieras tan vieja y tan acabada por el hambre ese que tú siempre tienes, yo te diera una rastra por toda esta esquina, mi amor. Chica, pues atrévete para que tú veas, tú no te atreveses, pero además tú lo que eres tremenda malagradecida porque yo lo que vine aquí fue informarte que se va a hacer una actividad patriótico-gastronómica-cultural en el Poder Popular, mi amor, en donde se va a repartir que hay para todo el barrio, mi vida, no debía haber venido nada. Tú siempre reclutando, ¿no? Y bueno, ¿a qué se debe esa repartidora que hay? No entiendo. Viste que tú siempre estás en las nubes, en otra cosa, ¿cómo que a qué se debe? a otro aniversario de la batalla de la más bajo, mi amor. ¿Qué batalla es esa, señora? Ay, qué sé yo, yo no sé qué batalla es, pero el Poder Popular lo está diciendo con tanto entusiasmo que yo me imagino que debe ser algo muy importante en la historia. Y lo más importante, ¿tú sabes qué? que Armando el Bodeguero con sus propias manos es el que está haciendo el cake. Ay, ese cake se ve. Él da, yo lo voy a decir. Él da, él da, tú te vas a comer y te vas a comer el cake que él te toca así y después no es. Yasmany, tú estás en la bobería. Yasmany, la primera cuña que se saque de ese cake es para mí, yasmany, que lo he dado todo por esta revolución. Además, una cosa así grandísima, ese cake va a quedar rico. Mira, tiene los colores de la bandera de Cuba. Ay, qué emoción. Y entonces yo me imagino así, ya yo no sé, pero yo me imagino que las franjas blancas deben ser de vainilla, ¿verdad, don Mare? Así vainilla que se te chorrea así y las franjas rojas deben ser de fresa. Entonces, desde cuando yo no veo una cosa ni un morón. No, no, no. Y la estrella, una tortita de morón. Oye, oye, de la parte de respeto que se cae bien por la batalla de los babados. No te dejes provocar por la gusanera, no te dejes provocar. Lo más importante aquí es llevarnos un buen trozo de cake para la casa. Nosotros vamos, vamos. No, vete, vete tú. Yarmani, Yarmani, tú tienes miedo de caer en la tentación y abusar de mí. No, no, yo no voy a delante. Ya cae, Yarmani, vete ahí, vete acá. Ay, Dios mío, de verdad que el pobre siempre está hablando de comida. Bueno, yo voy a ir a la bodega. Total, hay que tumbarle algo a los descarados esto. Armando, sí, no, puedo decirte que la actividad fue un éxito. No, sí, la gente contenta. No sé por qué me parece que esta vez sí te anotaste un buen punto con la gente barra. ¿Está bien? Mira, 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 la alegría, mira, mira por ahí. Ay, primera, cuidado, quítate, ya te parece que yo soy la primera. Primera vez que está todo el mundo tan tempranito, madrugó todo el mundo, se ve, se ve, se ve que vinieron los mandados que están todos juntos aquí, de verdad. Oye, déjate de hablar basura, tú, su desafecto, tú, tú, mercenario más pagado, que yo he sido siempre desde que nací, desde chiquitica, así, mira, que me aprendí a la poesía nemesia a levantarme temprano para apoyar a la revolución. Ay, ¿tú sabes lo que yo entendí, Chama? ¿Qué? Para ayunar con la revolución. Revolución. Como ya tú no comprendes el idioma español de los tantos idiomas que te has metido, eso es cara. Yo soy la primera, oye, la primera. Y ese tema yo quería conversar con ustedes. Hay que conversar, a ver, ¿qué es lo que hay que conversar? Los temas del huevo y el azúcar. Si él le quiere decir algo a usted ahí, explíquelo. La revolución está en crisis y está un país bloqueado. Eso es mucho daño. A ver, él trata de explicarse, pero ustedes saben que es Amario, lo voy a explicar yo. Además, el problema de la distribución, hay otro problema que es el bloqueo brutal que hace 62 años ataca a nuestro país que ustedes están conscientes. Perfecto, pero al grano, y Amario, que hace calor. granos de azúcar es lo que hace falta. A ver, a ver, es que él no se sabe explicar. Voy a explicar lo siguiente. Escuchen bien. Ah, mira, el partido, como ustedes saben, orientó a nivel de CR celebrar un aniversario más de la batalla Loma Bajo. ¡Bravo! ¿Qué decidió, qué decidió Armando para cumplir con el CR eso? Coger los huevos y las socas de ustedes para hacer el cake. ¿Ya es? No, 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 eso tiene que ser mentira, eso es mentira, Chama, de él. Pero, pero qué falta de respeto es esta, chico, ¿cómo ustedes van a coger la comida de todos nosotros sin pedirnos permiso? Pero, ¿cuándo a esta gente le han pedido permiso a uno y al pueblo para hacer lo que les da la gana? Hace falta que ya nos acostumbremos a la tropella y decir, no peguen la negra. Oye, oye, mira, lo mejor que hiciste fue a irte, oíste, es más, vete para allá para el combinado y ven marcando allá en la cola el dominado del combinado, que esa es la que le ha divertido. Vamos echando, Marucho, vamos echando hasta que yo le dé candela a la bodega esta con todos los escarrados estos nuestros, vamos. Ay, loco, este. Mira, ahora que nos quedamos nosotros entre los, entre los revolucionarios, Yasmany, dime que eso es un chiste, Yasmany, dime, Yasmany, dime que aunque sea de los huevos tuyos tú me vas a dar uno, Yasmany. Oye, nada de los huevos es que todos los huevos se tuvieron que utilizar para que ir de la batalla de los más bajos para celebrarla. Bueno, y a mí que me importa la batalla de los más bajos esa, ni la batalla de Vietnam, ni la batalla del noveno grado, a mí lo que me importa es no acostarme con el estómago vacío, bolodia, que yo le digo ahora a mi marido, bolodia, que yo le prometí hoy una cena especial y lo que le iba a hacer era una tortilla. Cualquiera que te diga una cosa de ella, mandó a llamarnos a hacer falta a hacer tortillas para que te te diga así que mira, te lo estoy diciendo así de corazón, olvídate de los huevos y del azúcar de este mes. Ay, Cuba, cara, ¿qué va a pasar contigo?